Tengo el móvil de Arta y voy a filtrar la foto con su novia secreta en 3, 2, 1 Me empiezo a dar cuenta de que algo no está funcionando cuando al salir por la mañana al maldito jardín ve absolutamente todo ¡Destrozadísimo! ¡Destrozadísimo! Papeles por el suelo, botellas, incluso ramas Y ya ni hablar de lo que se ha montado aquí Pero todo esto tiene un maldito culpable y es este señor que está tan escondido con esta maldita cara de perro ¡Ah! Que encima has reventado un maldito vaso, Max Muy bien, tío Señorito, señorito, buenos días, ¿qué has estado haciendo por la noche? ¿Has estado de fiesta con más perros? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿Y qué es eso, Max? ¿Quién va a recoger absolutamente todo esto, tío? Porque creo que tú en la posición que estás no te apetece mucho recoger esto, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes que te quiero muchísimo a pesar de absolutamente todas las diadas que me estás haciendo todos los días Pero espero que no me la vuelvas a liar, tío Pero bueno, y hola, ¿cómo estáis? Y os de verdad, bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Espera, 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 espera ¿Qué maldita mente me pasa en el pelo? Tengo que cambiarlo Ahora sí que sí, estamos peinados Estamos listos para empezar el día Me estoy flipando porque estoy viendo a Becario y alcalvo dos Literalmente haciendo algo súper raro en mi habitación ¿Qué cojo? ¿Qué se está haciendo con mi maldita pared? Me está pegando un montonazo de malditos posits alcalvo dos Becario, te voy a matar Eh, Becario, una pregunta ¿Qué estás haciendo con mi maldita pared? La estoy decorando ¿Cómo que ya estás de grande? Si estaba perfecta, estaba perfectamente blanca No, no, un cambio de luz ¿Cómo? Ya sé lo que pasa No te gusta el color No me gustan los colores Me gusta solamente el rojo El rojo, mira, el rojo Y me has pegado un montonazo de colores, Becario He fallado ahí, ¿eh? No tenía rojo Becario, ¿cómo no puedes tener rojo a la maldita? Maximo House No sé, ahora con el chino A ver, Becario, ¿y ahora cómo quitamos todo esto? No, lo vas a quitar tú, obviamente Ah, yo lo he hecho para decorarlo ¿No te gusta? Lo tengo que quitar yo así ¡No! ¡Pero si ni siquiera se quita! ¿Pero qué haces? ¡Si ni siquiera se quita prácticamente, Becario! Es mi obra de arte Me he tirado dos días, literal, sin parar Becario, una cosa real Que casi prácticamente no se quita O sea, he pasado Mirad, mirad, mirad Pasa el brazo Porque está muy... ¡Se cae solamente uno y los otros dos se quedan ahí enganchados, Becario! Está muy bien pegado Yo te ayudo a pegar los trajes Pero, Becario, ¿cómo vas a pegar o más pos... Pero más posits, más posits? Sí, no, quedan bien Becario, te lo juro que te voy a matar Pero te voy a matar... Espera, me pego uno a ti Dale estilo A ver, Becario, yo creo que... ¡No! ¡La calma no! ¡No, la calma no pega! Joder Yo me voy a ir, Becario Porque tengo muchísimas, pero hay muchísimas cosas que hacer aún Y no estoy para estas tonterías, Becario Pero que sepas Yo termino esto y me voy a ver una peli Ya después lo quitas cuando veas que esto Tendrás una venganza, Becario ¿Qué? No, 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 no Venganza, no Se lo he hecho por ti Una maldita venganza, Becario Hasta luego Acabo de empezar el día y llevamos dos liadas en casa Pero me parece bastante, bastante sospechoso Que los niños no hayan participado en esas liadas Y sé perfectamente que están en la habitación Gaming Así que ¿Por qué no vamos a entrar a saludar? ¿What? ¿Qué cojones es esto? ¿Hola? Vale, voy con papeles Hola, hola, Sergi Sí, sé gesticular Hola, hola ¿Qué tal, chicos? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué bailas y no hablas, Sergi? ¿Eh? ¿Por qué bailas y no hablas? No entiendo nada Y ahorita viene a pagar un maldito cartel Y Martina también Vale, ya os decía yo Que las liadas no paran en esta maldita casa La Maximo House es la casa de las liadas Y lo que no podía faltar son los malditos niños Que van con hojas Que cada uno tiene hojas En plan, en qué maldito momento Mirad, Ari, qué cara Eh, ¿no queréis hablar conmigo o qué? ¿Soy tan mala persona? ¿Soy tan mala persona? ¿Qué tengo que hacer con los carteles? Ah, empiezo por aquí leyendo, ¿no? Vale, a ver, a ver, Sergi A ver qué tiene esto ¿Quién es la chica secreta? A ver ¿Queréis descubrir quién es mi novia secreta? Es que cómo lo sabía, tío Cómo sabía que las liadas no paran en esta maldita casa ¿Qué quieres, Ari? ¿La conocemos? Eh... ¿Se supone que tengo que contestar a las preguntas? Eh... A ver, sobre quién es mi maldita novia secreta Todavía no os pude revelar quién es esa maldita chica Sé que estáis muy cabreados Porque sois, vamos, ahora mismo El trío del fuego Poco más y echáis maldita mente fuego por la cara Pero bueno, sigamos leyendo los carteles Ari me pone que si la conocemos A ver Mmm... ¿Queréis saber quién es mi maldita novia secreta? Sí, 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 sí Pues es... No os lo puedo decir todavía ¿Qué? Parar, 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 parar No me tiréis absolutamente nada, por favor ¿No escuchas nada? Tú escuchas bien Tú no hablas Y Sergio tampoco habla Ni Martina tampoco Ahora enseñarás la pista de hoy La que yo descubrí ¿Cómo que tú descubriste una pista? Tú antes Eh... 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 Descubriste la pista Tres La... Ah, claro Porque ayer enseñé dos malditas pistas En el vídeo de que yo confesaba Que yo tenía una novia secreta Por lo cual Se podría decir que es la primera de hoy Pero la tercera en general Pero Martina ¿Qué otra pista puedes descubrir? No me jodas No me jodas La del parque de atracciones Vale, vale, vale Estoy flipando Estoy flipando Ah, que eres muy lista tú, eh Es muy lista Martina Estoy alucinando Estoy flipando A ver Siguiente pregunta ¿Tienes redes sociales? ¿No? Eh, pues no sé No, no, no sé No sé No te puedo decir quién es de momento Joder, anda Va, eh Dinos quién es Ahora habláis ¿Qué problema tienes en decirnos quién es? Porque yo De momento Quiero ir dando pistas Porque la máximo squad También quiero que se entere poco a poco Por pistas ¿Sabéis? Dinos la pista Dinos una pista Oh, ya me sé Una pista que vosotros no sabéis Pero Martina Dí yo la pista Es que a ver ¿Te lo digo o no? A ver, la verdad es que es una pista Del uno al diez Si estamos hablando de lo mismo Y que tú has descubierto la pista Martina A ver, Martina Una cosa es que no puedo Es que sí ¡Que lo digo la pista! ¡Muy tancha y no puedo! ¡Sí puede! A ver, Martina ¡No puedo para eso! A ver, a ver Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Simplemente Martina Estoy al 99% convencido De que tú sabes qué pista es Y has visto lo que ha pasado, ¿verdad? Yo he visto y lo sé Pues si es verdad que lo has visto Y lo sabes Dile a toda la gente Algo de esa simplemente pista Y si lo adivinas Lo pondré en el vídeo No, lo digo, lo digo Lo digo Vale Es un espectáculo de la policía No me lo puedo llegar a creer ¿Qué? ¿Cómo? No me lo puedo llegar a creer Martina, ¿tú de dónde sabes, eh? Y yo me entero de todo, Arta Vale, estoy alucinando Porque no lo sabe nadie O sea, no lo sabe ni Nacar Ni mis malditos padres ¿Qué cojones? Pero Martina ¿A ti qué es lo que pasa? A ver, si Arta lo quiere enseñar No sé Pero son cosas muy tochas Y la verdad Yo tampoco voy a estar aquí Diciendo algo que no es ni mío ¿Sabes? Ya, pero yo te lo estoy preguntando Ya, pero pregúntaselo a él Lo que es suyo No, pero a ver Pero a ver Pero si lo has dicho son alto Quiere decir que puedes decir más cosas Vale, Martina Martina tiene la típica sonrisa Martina tiene la típica sonrisa Que yo la conozco Y tengo bastante miedo Es algo muy camuflado Que te tienes que fijar para verlo Así que yo solo digo eso ¿Ya? ¿Qué? Ya se ve bastantes pistas Y bueno Hay que mirar Hay que mirar bien Eso no son pistas Eso solo es piada Es piada Bueno, vale Venga ¿Os lo pongo? Sí Lo pongo para absolutamente todos Estar súper mega atentos Ya sabéis Suscribiros al maldito canal Porque si no No os vais a entrar en la vida De quién es mi maldita novia secreta De 12 millones de personas Que han visto la última semana El maldito canal No están suscritas siete Así que suscribiros Es totalmente gratis Sabréis absolutamente todo Vlog maldita mente diario Por lo cual Venga Os lo voy a poner Porque se han suscrito Y han dejado su pedazo de like Pero tenéis que estar muy atentos Porque es algo muy No, 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 no Que sí, que se lo cuento No sé si sí O del Martina Ni que fuese yo una espida aquí Que le dije Esa media España, chaval A ver, anda Fuera de tonterías, tío Porque me estoy... Novia Pero yo lo único que voy a decir Es que mi novia secreta Es... ¡Eh, no! ¡Arta! 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 ¡Está rompiendo toda la puerta! ¡Está rompiendo! ¡No, no, no, no! Malditos niños Ya lo hicimos Yo lo único que digo Es que tengo una foto Muy salseante Con mi maldita novia secreta Vale Yo me voy al altillo Simplemente a descansar ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? ¿Una foto salseante? ¿Una foto salseante? Y mira... ¡Uala! Pero aquí tenemos Una oportunidad de saber quién es Sí A ver Yo he visto Y conozco mi na'arta Y creo Según las pistas Y todo Que la persona La verdad Conocemos a mucha gente Que tiene redes sociales Exactamente ¿Y qué ha estado por aquí? ¿Y qué ha estado por aquí? ¿Y siquiera es el que vino? ¿La chica esa que vino? Sí Es que yo creo que es esa No Es muy guapa Pero no la veo para harta Pensadlo O sea, es que vino Es que estuvo con harta El plan Yo creo que estuvo un poco Allí, que donde está el móvil Ya, yo conseguí esa Para conseguir la foto ¿A dónde ir? Yo creo que ha ido al altillo Es que el harta siempre va al altillo en la maca Sí, siempre va al altillo ¿Y si no lo vamos al móvil? ¿Por qué no se pone el móvil en la maca? Pero yo me sé su contraseña ¿Qué sabes? Sí, claro Si me ha cambiado Pero es que hay que... ¿Te lleva muchísimo a tu mano? ¿Hay que hacer un plan? Él siempre se tumba en la maca Eso ya todo el mundo lo sabe Sí Entonces deja su móvil afuera No sabemos dónde Pero si lo encontramos Yo me sé su contraseña No sé que la haya cambiado Seguramente no Porque si no, no se la va a prender en la maca Ya Hay que... Hay que ir a... Ahí Venga, vamos, vamos al altillo Hay que ir con silencio Hola, harta Hola, harta Hola ¿Qué haces ahí en la maca? Hola, chicos Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nada De cómo estabas Sí Es que te absorbe Es diferente Ahora vamos a confiar Te vengo No, no, no me corrompio de Sergi ¿Qué te ha ido? ¡Dala, para! ¡Dala, ya ayudo! ¡Dala, para! ¡Dala, para! ¡Dala, para! ¡Dala, para! Estoy, estoy... Estoy tomando el... ¡No, para! Lo dejamos flojito, ¿eh? ¡Lo dejamos flojito, eh! ¡Lo dejamos flojito, eh! Lo dejamos flojito Vale, vale, ya está, ya está, ya está ¡Lo dejamos, chicos, por favor! Adiós ¡Adiós! ¡Vamos a comer algo, eh, Arda! Tenemos el móvil, tenemos el móvil Tenemos el móvil de Arda ¡Qué ilusión! A ver, ya me sé su contra, eh ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Corre, Martina! Yo le he dicho que íbamos a comer algo A ver si colaba ¡Vamos, corre, Martina! ¡Hola! Vale, la acabo, se lo va en el móvil ¡Qué tirador! Bueno, aquí te sale la contraseña Sí, pero... Sí, 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 sí No me dejamos romantirlo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a esperar un momento! ¡Qué tirador! Oye, ¿cómo se entere? Es incorrecta ¿Qué? ¡¿Cómo es incorrecta?! ¡Pero qué, yo me la... ¡Pero qué, yo me la... ¡Pero qué, yo te la he hecho en foto, Arda! ¡No me digas! ¡Pero qué, yo te la he hecho en foto, Arda! ¡Pero qué, yo te la he hecho en foto, Arda! Pues, y soy una gran espía Así que yo creo que me la sé Perdón, Arda Y como se entere, Arda, de que voy compartiendo su contraseña Voy a ser castigada mucho tiempo Así que, bueno, adiós ¡A Martina! ¡Martina! ¡¿Qué va?! ¡Martina! ¡Joder, tío! Vale, le acabo de decir Cámara de la Máximo Produción Que me grabes Porque creo que esto va a ser súper tocho No, no, no Aquí Martina esconde algo muy tío ¡Claro, tío! Es que Martina y Arda me dan un mal rollo Es que yo creo que... Y a mí también Esconden algo, tío A ver, he dicho que me sabía la contraseña Pero creo que muy bien, no me la sé Pero creo que se me ha ocurrido que era C***, t***, t*** y t*** Esconden algo Esconden algo Es que no sé por qué no lo quieren decir Sí, a mí me lo tendrán que contar Claro Tú llevas más tiempo No, no, no es por eso Es porque Martina es mi mejor amiga Y que me diga eso en plan No sé Toma, 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 toma Espérate Que vea fotos No me lo puedo llegar a creer Es que no sé Pero qué Esto es muy tocho, eh Espérate, lo enseño, eh Tengo un móvil de Arda Y os voy a enseñar la foto Con su novia secreta En 3, 2, 1 Ahora mismo la veréis pixelada Pero es que no os puedo decir quién es Hasta que no lo vea Serge y Ari Vamos, la máximo squad Es que estoy flipando Es que no me lo puedo llegar a creer O sea Es que no lo puedo decir Tienes la foto 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 Tengo la foto Tengo la foto Tienes la foto Enseñamela Enseñala Enseñala Gua, 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 gua Es que es muy heavy, eh Es que no puedo saber quién es ¿Pero cómo no vas a saber quién es? Eh, eh ¿Qué, qué caras con mi móvil? Ya, ya decía yo ¿Qué móvil? Ya, ya decía yo ¿Qué móvil? No me jodas que habéis maldita Me he visto la foto Y me cago en la leche Y si queréis saber la foto Y quién es mi maldita novia Secretarlo tenéis toda la primera línea De descripción en Instagram Solamente voy a aceptar A las mil malditas primeras personas Que vayan Correr, 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 correr Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal